hola bienvenidos a doctor random espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo vídeo existen películas animadas muy emocionantes y divertidas y a pesar de ser dirigidas a los niños cuentan con un trasfondo muy triste y aterrador el cual funcionó como un pilar importante para crear las películas que ahora conocemos sin darnos cuenta que en realidad están basados en hechos trágicos y tristes ponte cómodo para que descubras conmigo cinco películas animadas basadas en historias trágicas y reales todos conocemos a trek en la película de un ogro verde que es temido y odiado por muchos principalmente por su aspecto aterrador pero después de rescatar a la princesa y ayudar a los personajes de cuentos se volvió alguien muy querido por todos pero sabías que la historia de trek está basada en alguien que sí existió en la vida real él es maoris tillet nació el 23 de octubre de 1903 y a su corta edad presentó una enfermedad llamada acromegalia dicha enfermedad le provocó un agrandamiento de sus extremidades y huesos del cráneo obteniendo un aspecto físico muy aterrador lucía tan mal que muchos le tenían miedo por su físico tan raro tal y como le sucedió a trek se volvió un luchador profesional muy popular y en el ring era llamado como el monstruoso ogro del cuadrilátero gracias a sus increíbles espectáculos comenzó a ser adorado por la audiencia a pesar de que al principio todos le tenían miedo una historia muy parecida que vimos en trek la era de hielo es una saga de animación que abarca toda la prehistoria desde el periodo paleolítico hasta la llegada de los dinosaurios a la tierra en ella nos narra la etapa glacial en la que muchos animales se vieron obligados a migrar hacia el sur por el deshielo lo cual causó la extinción de muchas especies también vimos la formación de los continentes cuando hace millones de años solamente existía un pedazo de tierra llamado pangea pero con el movimiento de las placas tectónicas se fue separando para formar distintas áreas de tierra que ahora llamamos como continentes así que el deshielo la extinción de miles de especies y muchos sucesos que nos presentaron en la era de hielo si ocurrieron en la vida real pero hace millones de años la tumba de las luciérnagas es una obra de arte creada por el estudio ghibli se desarrolla en la segunda guerra mundial en japón y nos relata la historia de dos hermanos seita y setsuko nos muestran lo que sucedió durante esta época desde la perspectiva de estos hermanos está respeta escenarios tristes y deprimentes pero lo peor de todo es que es basada en una historia completamente real fue un evento que sucedió en los años 40 donde caían bombas del cielo ciudades completas eran destruidas y la pérdida de seres queridos no podía faltar de acuerdo al escritor de la película estos hermanos si existieron en la vida real ya como lo vimos en la cinta seita trataba de cuidar a su hermana alimentarla y tratar de que tenga una vida digna pasando este suceso pero lamentablemente termina perdiendo la vida por desnutrición aquí podemos ver una imagen del niño en el que se basaron para crear aceite y en su espalda lleva a su hermana a quien estaba intentando proteger pero debido a la falta de alimento y deshidratación terminó perdiendo la vida un evento muy triste y trágico que inspiró una de las mejores películas animadas de todos los tiempos el órax es un personaje el doctor zeus que se encarga de cuidar la naturaleza y evitar la tala de árboles esto con el fin de disminuir la contaminación y mantener el ambiente natural y hogar de los animales que viven en él tal vez te parecerá extraño pero el doctor zeus creó al órax con el fin de hacer conciencia sobre la tala de árboles y contaminación en los años 70's doctor zeus se dio cuenta que el clima estaba cambiando drásticamente y que los humanos cada vez estaban produciendo más y más cosas materiales utilizando los recursos naturales esto ha estado afectando a nuestro planeta gravemente generando cientos de hechos trágicos provocando la extinción de especies de animales destruyendo el hogar de la fauna y dañando los océanos por lo que las historias del órax fueron un intento para hacer conciencia en los niños y que cuidar a nuestro planeta años después fue que la película llegó a los cines dándonos una mayor visualización de lo que está sucediendo y creando más conciencia para todos aquellos que no les importa el planeta sin duda un hecho trágico que sigue sucediendo actualmente macha y el oso es una serie infantil muy popular es una caricatura rusa en ella conocemos a macha una pequeña niña que es cuidada por un oso muy juguetón son buenos amigos y la pequeña macha siempre logra involucrarse en travesuras suena como una historia muy tierna verdad pero la realidad es que esta caricatura fue inspirada en el libro con el mismo nombre también conocemos a macha y un oso pero cuenta con escenas muy explícitas dicho libro fue basado en una historia real con el objetivo de dar a entender a los niños que los osos son peligrosos pues en rusia este animal es muy fácil de encontrar la historia trágica ocurrió en 1820 en rusia una niña de cuatro años fascinada por los animales está emocionada por el nuevo circo de la ciudad cuando es llevada por sus padres termina decepcionada porque no vio los animales que quería así que al terminar el show se escabulló donde estaban las jaulas de los animales ahí se encontró con un oso y al abrir la reja el oso comenzó a atacarla acabando con su vida y dejándola en pedacitos esta historia se hizo muy conocida en rusia por eso decidieron lanzar este libro para advertir a los niños que los osos son peligrosos y actualmente macha y el oso que se inspiró en el libro decidió darle un giro más infantil convirtiéndose muy popular entre los niños estas fueron algunas películas animadas basadas en historias trágicas alguna vez te imaginaste que alguna de estas películas tuvieran un trasfondo tan triste escribe tu opinión en los comentarios para que todos lo sepamos y Gracias por ver el video.